En prosecución a la investigación, acá con el agente de investigaciones de Concepción y Departamento Antinarcótico de la Policía, procedimos a la verificación de este vehículo en base a informaciones que recibimos por familiares de las víctimas. Nos trasladamos hasta la ciudad de Coronel Oviedo para proceder a la verificación de este Peugeot. Estaban a bordo cuatro personas, una de nacionalidad argentina y tres paraguayos. Posteriormente, por disposición del agente fiscal de la causa, nos trasladamos hasta la ciudad de Orqueta y están a disposición del Ministerio Público. Su comisario, ¿cuándo ingresó este vehículo en Paraguay? Asimismo, en base a informaciones que recibimos por colegas de la Gendarmería Nacional de Argentina, este vehículo Peugeot ingresó en fecha 17 de julio de este año al mando de Zulma Adelaida Flores, una de las personas que están aprendidas, pero coincidentemente ingresó con Luis Miguel Guerrero Palacio, una de las víctimas que fue calcinada el día domingo a bordo del Ford Focus en la ciudad de Capitán Jiménez. Se encontró un repartimiento que es adulterado del tablero original y donde se podía llamar que es un buraco y se presume que este vehículo se estaría usando y se iban a usar en este para transportar justamente las drogas que se estaban manejando, que ellos vinieron para ese fin acá en esta zona del país.